Fue reportado un hombre sin vida en un predio baldío de la colonia Las Torres, al sur de la ciudad. El hallazgo se reportó por vecinos de las calles Pino y Aeromexicana, quienes reportaron a los teléfonos de emergencia sobre un hombre tirado en un predio baldío en el cual se encontraba el cuerpo comido por los animales de la zona. Asimismo, hasta este momento se desconoce la identidad del hoyo exciso y al lugar se encuentran elementos de la policía municipal, policía estatal, policía ministerial, así como servicios periciales y personal de SEMEFO, quienes harán el levantamiento del cuerpo. Informo. TV Diario.